Música ¡Mamá! 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 Pues esta gran experiencia me da un placer infinito presentarles a este el mercado más importante, el de los niños. A este título, a mi querida Ale, un reglamento de Godoy, la heredera del imperio Tocosnieves. La generación que sigue a esta pequeña princesa que lo que más se merece son palacios. Que el cielo se siga premiando por el honor de honrar a tu familia, la nueva generación y porque seas tú la embajadora de cosas bonitas en el mundo. Y todas las cosas que otras niñas vean como inspiración para continuar el legado de tu abuelita, de tu abuela. Muchas gracias. En este momento me siento muy halagada porque otra mujer de la familia tiene el gran privilegio de mirar el conocimiento que fue transmitido a través de los principios de mis padres y que ella está tomando como un principio en su vida pequeñita y que ojalá a través de ser embajadora de la marca pueda inspirar a muchas niñas a llevar ese legado que muchas veces los padres nos dan para lucir tu conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias Alejandra. Muchas gracias Alejandra y ojalá y puedas lucirte en este maravilloso escenario que es la vida. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias mi tía y mi madrina por darme este reconocimiento. Es un honor muy grande para mí recibir esto. Muchas gracias.